a ver está grabando expulsada nominada que se carguen la batería yo por aquí tenía otra batería a esta ya le queda poco ay dónde está la batería tenía dos baterías en la chaqueta voy a ir a por ella chicas están preparadas antes de empezar voy a hacer una pregunta ustedes tienen de hipoteca pagan alquiler o viven de ocupas ocupa nominada alquilas ocupas no bueno eso es un tema serio amante de la tranquilidad es un tema serio por esto va mutando el tema tanto de los robos como de la ocupación ilegal los que estén fuera de españa y no conozcan qué es la ocupación ilegal son personas que por diversas circunstancias algunas con necesidad muy muy pocas van a las viviendas que están deshabitadas y desocupadas hace años incluso se metían a viviendas que estaban ocupadas pues van a estas viviendas y dicen bueno esta casa es mía la ley va cambiando y ahora si se cumplen ciertos requisitos a las personas en un plazo de 48 horas se les puede echar de las viviendas que han tomado ilegalmente pero lo que les digo que esto va mutando nosotros como pertenecemos al gremio de la seguridad loizan cada vez más nosotros también estamos mutando antes era exclusivamente cerrajería ahora por eso no llamamos grupo loizan porque abarcamos mucho más cosas cursos cerrajería puertas tienda online venta al exterior etcétera pero nos dedicamos nuestro núcleo de trabajo nuestra matriz es la seguridad va enfocada a la seguridad y nos vamos dando cuenta de lo que va ocurriendo día en día en la calle les voy a contar una historia una historia no un caso de algo que vimos vi personalmente un cliente que visitamos una comunidad entera para que ustedes vean pues lo crítica que se vuelve esta situación y cada vez más les voy a presentar ahorita unos datos bueno y lo que ocurrió en este caso eso es un bloque de cinco de cinco alturas aproximadamente 20 viviendas si me equivoco bueno ya el propietario me corregirá lo que ocurrió fue esto él vive allí administra esta vivienda tocaron al telefonillo y la persona a la que quería él no lo sabía pero por la forma como lo hizo dio a entender que esto era para una ocupación ilegal dijo ábreme que soy un vecino él le dijo no eres vecino sí que soy vecino no no eres vecino porque los conozco a todos y a ti no te conozco no sé sí que soy vecino él dijo bueno pues espérate que voy a bajar y me vas a contar de que de dónde eres cuando la persona salió corriendo él le vio que salió corriendo bueno creó una una alerta y esta persona dijo no voy a quedar esperándolos este día y la noche porque sé que se van a intentar meter aquí como cupas porque en esa vivienda coincidía que habían varios pisos desocupados vacíos estuvo alerta no pasó nada pero él al siguiente día estaba en su vivienda y escuchó él me dijo que escuchó tres ruidos él se alertó cuando bajó bueno había una persona violentando la puerta con un extractor está violentando para poder acceder cogieron a esta persona resulta que tenía un folio como este les voy a contar que es el nuevo método que están usando ahora tienen un folio lo cual era un certificado de propiedad o algo así es como una pequeña escritura una nota simple todo caso en él ponía que los datos de la vivienda los datos de la persona con el dni y un sello del sello de la propiedad en el cual decía que esta vivienda era de este ocupante no se había metido qué ocurre con esto bueno esto es una trampa que ellos usan porque cuando acuda en este caso las autoridades la policía la guardia civil que en este caso sería la policía porque estaba dentro de madrid y les presentan este documento el policía como no lo puede cotejar pues tendrá que decir bueno esto va a haber que entrar en investigación o llevarlo a juicio pasan estas 48 horas que tienen las personas de margen para que les puedan echar y al final no les pueden echar por esto ese es el problema ahora está mutando de esta manera y bueno y cada vez cada vez este tema es más incontrolable bueno nosotros los que estamos dedicados a este mundo lo vemos nosotros cada vez ponemos más puertas acorazadas ponemos más seguridad en las viviendas y el mayor miedo se genera no tanto por los robos que sí por los robos pero muchas veces por la ocupación ilegal y hay datos que son bueno alarmantes este es el ahí se verá el mundo y nos dice la ocupación ilegal de viviendas crece un 58 por ciento en cinco años eso son unos datos extraídos del 2019 y 2018 porque claro 2020 está muy recién iniciado todavía no hay datos y nos dice el número de ocupaciones ilegales y aquí nos dice que los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado informan que ha ascendido a 12.214 en 2018 un promedio de 33 casos diarios a nivel nacional o sea hoy se ocupan 33 viviendas mañana 33 viviendas pasa mañana 33 viviendas y esto continúa cuáles son las provincias más afectadas por la ocupación ilegal barcelona de ahí que en barcelona nosotros estemos acudiendo tanto y cada vez más y estamos allí trabajando y colaborando con tantas personas porque esto allí se ha generalizado a mí me han dado la explicación del por qué ya lo he dicho varias veces porque de hecho tengo un podcast en spotify que hablo acerca de los datos y lo que ocurre en barcelona es más asentado este problema allí dice que la provincia más afectada de barcelona que con un total de 17 mil 465 casos durante los últimos seis años son muchas viviendas que las personas han perdido o al menos durante un tiempo presenta una tasa de 66,9 denuncias por cada 10 mil viviendas le siguen tarragona girona y sevilla aquí se pone un mapa ahí no se puede ampliar ahí se pone un mapa los que conozcan no de la geografía española madrid no pero fíjese que está en negro lo tengo más más abajo aquí está en negro las comunidades más afectadas barcelona tarragona girona y sevilla sevilla tiene un alto porcentaje la pregunta este es el problema no dice si seguimos leyendo pues nos nos asustamos un poco pero no es el caso de alarmar pero es una situación que es real y se ve qué opinan ustedes chica de la ocupación ilegal pueden comentar pues que está muy feo trabajar toda la vida por algo para que alguien venga de la noche a la mañana y se apropie de lo tuyo dayana yo sé que es un poco más condescendiente con esto qué opina dayana no estoy de acuerdo que obviamente aunque tengas dinero sigue siendo una propiedad que tú has luchado que el tiempo no te lo han regalado ha tenido que sacrificar tiempo de tu familia yo entiendo mucho de esas cosas lo que ocurre que yo soy más condescendiente en el tema de los niños aunque es verdad que hay muchas personas que los utilizan para meterse a los pisos por lo tanto bueno si teniendo razón en que los ocupas no deberían hacer este tipo de cosas tú vives el drama porque tú contactas con muchas personas muchos amigos que yo he visto en muy malas situaciones es más una persona que tenía mucho acercamiento que hice mucho porque me parecía una mujer súper trabajadora y cuando hubo crisis toda la la gente que vivía en ese edificio quedó o sea la empresa quebró y vendieron todos los pisos y había gente que los había comprado pero no los había terminado de pagar esta señora fue una y a ella le dieron dos semanas exactamente para echarla a la calle y tenía tres hijos entonces yo veo este tipo de cosas yo soy mamá y a mí se me pone la piel de gallina porque llevas luchando toda una vida para comprarte un piso y te das cuenta que te quedas en la calle por razones que se salen de las manos y ella no se fue de ocupa pero o sea yo pienso eso y digo dios mío es que es muy triste que los niños se tengan que quedar en la calle o que ella no tenga ni siquiera ayuda para subsistir en este tipo de casos pues casos extremos no exacto sería un poco justificable según según dayana las perspectivas son muy diferentes si lo que pasa que nosotros y dayana misma trata joana daniel todos tratamos salvi tratamos con personas que son afect que son víctimas de esto y dónde está el margen donde está la línea que es necesidad y la que es picardía ahí es donde yo personalmente cuestiono esto yo trabajé yo fui de hecho el cerrajero piloto cuando empezaron los desahucios trabajé por dos años siempre lo cuento en estos dos años hice 800 desahucios hipotecarios luego esto mutó se transformó a desahucios de ocupas yo me acuerdo que en aquel entonces en el 2010 íbamos dejamos de ir con policía municipal que todo era más tranquilo eran más mediadores a ir con policía nacional que bueno iban a los ocupas se les tenía menos misericordia pero también porque por la situación que esta gente generaba eran situaciones más violentas no estoy diciendo que la policía fuera más violenta no pero las órdenes de la policía en aquel entonces era desocupar la vivienda porque el propietario que en el 90 por ciento de los casos que iba yo no eran bancos eran personas que llevaban años pagando su hipoteca tenían el piso desocupado y resulta que se han dado cuenta de que otra persona lo ha ocupado hace poco esto lo colgué en instagram en en tiktok y en facebook fui a la vivienda de una persona que tenía un local y le destrozaron las ventanas le destrozaron se le intentaron meter a ocupar llegué yo le cambié la hacer el bombín que la persona que se le metió le puso él me acompañó al coche cuando regresamos otra vez en cuestión de cinco minutos ser que están ahí vigilando otra vez habían cambiado el bombín y otra vez me tocó abrir la puerta y ponerlo nuevo ya venir la policía etcétera yo quiero que ustedes compartan su opinión yo sé que esto es un tema muy sensible porque hay personas que como ha mencionado diana hay personas que lo están pasando realmente mal pero no sé si el medio si el fin justifica los medios quiero que opinen sobre esto respetable la opinión de cada uno yo hablo desde un punto que yo en cierta manera que no se me entienda mal yo me beneficio de esto porque es mi trabajo no mi trabajo es dar cobertura a viviendas que están desprotegidas pero es para mí es un problema crítico que tiene españa porque conozco casos yo pocos casos conozco de personas con real necesidad que se vayan a viviendas pero sí conozco muchos casos de primera mano personas que tienen sus pisos y se los los han perdido de manera temporal porque unas personas han decidido decir esta casa es mía la ocupo yo y así lo decido yo y si tú te ves afectado no es mi problema al amor soy un poco parcial en mi opinión así que nada tomar medidas yo en mi vivienda tomado mis medidas ayuda a muchas personas a gestionar esto y para eso estamos aquí en lois and group para ayudarles a solucionar sol solventar este tipo de problemas pero sabemos y reconozco que el problema de fondo es muy grande como mencionó diana ayudas sociales etcétera pero yo de esto no comento porque no es mi labor recuerda suscribirte darle a me gusta si te gusta vídeos como estos de opinión pública usando a las chicas aquí hablando están allí contándose chistes tienen que trabajar en sueldo ok si les gusta este tipo de vídeos pues hacérmelo saber mediante comentarios hacerme también saber lo que opinan ustedes sobre este tema un poco candente yo sé que a muchas personas no le gustarán que yo dé mi opinión sobre esto pero bueno somos libres de opinar no estoy demonizando a nadie pero como si vivo de cerca los dramas de las personas a las cuales se les han metido a ocupar no de los bancos porque bueno los de los bancos eso ahí no se ve a nadie sufriendo pasándolo mal porque su casa la ha perdido así que nada nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por estar ahí prestándonos atención y muchas gracias por haberte suscrito y por haber dado a la campanita ahí en este ratito nos vemos en el siguiente vídeo que va a ser interesante gracias gracias chicas y